Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema en el que la raya está en la parte de abajo, en ese esquema se lee desde afuera, sería 6 entre 27 y para dividir, como vemos acá el número que está afuera, que está afuera es menor que el que está dentro, entonces no alcanza, entonces siempre hay que completar en esos casos con 0 y cuando así completas desde el comienzo acabas colocando 0 puntos, listo, ahora si 60 ya no es menor que 27, así que a ver, 27 multiplicado con que número me acerco a 60 pero sin pasarme, 27 por 3 se pasaría, entonces le bajamos a 2, 27 por 2 resulta 54, restamos esto y queda 6, ya no hay número que baje entonces de nuevo completas con 0 pero ya no vuelves a poner otra vez punto porque ya había punto ahí, así que sigues nomás a ver, 27 de nuevo, ¿por cuánto debo multiplicar para acercarme al 60 que quedó abajo? ya sabemos que es por 2, sale 54, restamos y completamos y de nuevo por 2, restamos, completamos y acá nos damos cuenta que se está repitiendo, ¿verdad? se va a seguir repitiendo infinitamente y entonces este 2 también va a seguir apareciendo, así que ahí termina 6 entre 27 es 0.222 hasta el infinito esta respuesta se puede escribir de otra forma, lo que está después del punto repitiendo se pone una sola vez pero con sombrerito de periódico que indica que lo que está debajo se está repitiendo infinitamente ahí termina y y Gracias.